Bueno, ya está conectado el circuito de conmutación con el Arduino MKR1000 y ese relé también está registrado en la aplicación de Cayenne de tal forma que puedo tanto prender y apagar desde la aplicación pero también puedo prender y apagar con el interruptor de tal forma que puedo apagarlo, prenderlo con esto y apagarlo con esto así como puedo prender con esto y apagarlo con esto ¿Qué es lo que permite esto? Que funcione tanto como de forma cloud es decir, el celular lo controlo pero en caso de que no tuviera internet y por ejemplo el Arduino se desconectara esto sigue funcionando de forma física así no hay internet, así el Arduino no tenga carga ya puede seguir funcionando por ejemplo acá ya perdió la conexión por lo cual funciona ya el panel de Cayenne pero va a seguir funcionando físicamente y la idea es todo este circuito minimizarlo y ponerlo en un solo socket en la pared para que cualquier persona vea desde fuera que es un interruptor pero por dentro es un interruptor tanto físico como cloud y eso soluciona uno de los principales problemas de las aplicaciones de hardware cloud que es que cuando a veces falla la corriente, falla el internet no sabes cómo controlarla entonces siempre es bueno dar una salida física no depender siempre del internet que puede fallar es frutito y eso Gracias.